¿Qué pasa con el economista Luis Olivero? Dos subastas a la semana, parece que pueden entrar personas privadas, públicos, todo tipo de sector ofrece mucho, pero nosotros hemos tenido ya experiencias por mucho tiempo que siempre nos ofrecen y después no hay acceso a ese mercado. ¿Qué has escuchado tú? Mira, primero lo que tú dices para mí es la clave. Tenemos precedentes muy malos. No es la primera vez que tenemos subastas, tuvimos subastas hace unos años y yo recuerdo que quitaron esas subastas porque esas subastas fueron corrompidas. Esa fue la palabra que habló el gobierno. Las subastas no sirvieron. Los dólares no están llegando a donde deben llegar. A ver, primero que nada que ya hablar de subastas y no hablar de desmontaje del control de cambio es fatídico, es terrible. Desde mi punto de vista y creo que hay consenso entre el 99% de los economistas del país, la salida tiene que ser desmontada del control de cambio. Nosotros hemos hablado de eso muchísimas veces, Pedro, tanto en televisión como en radio y muchas veces nosotros hemos dicho que el desmontaje tiene que ser gradual. 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 Y tomando en cuenta lo social siempre. Exactamente. Tienes que tener en cuenta lo social, tener en cuenta la banca, enmarcado en un plan de gobierno, en un plan de... Mira, como tú lo quieras nombrar, porque hay economistas, plan de ajustes, plan de reconstrucción, el nombre que usted economista le quiera dar. Ahora, pasan los tiempos, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, los años y el desmontaje va a tener que ser radical en algún momento porque las distorsiones se siguen acumulando, la pobreza sigue aumentando. Pero ha sido tan radical, como tú lo dices, lo que ha sucedido, que en este momento ya tomar una decisión ya está tomado, ya la inflación agarró todo, ya los precios están sincerados. El pass-through entre el movimiento de ese tipo de cambio y la inflación, cada día es más fuerte, cada día, o sea, te va a costar menos desmontar lo que tienes que tener en la voluntad política. Y yo creo que ahí está la clave, voluntad política para hacerlo. Y aquí, lamentablemente, yo creo que priva lo que 100 personas piensan sobre 31 millones de venezolanos que se están viendo afectados por el control de cambio. Porque, señores, usted, Pedro, el camarógrafo, o sea, camarógrafo que cumpleaños, ustedes que me están viendo, y disculpa que te nombra a ti, pero bueno. Es tu cumpleaños. Es tu cumpleaños, mi padre. Al final es, ninguno de nosotros nos estamos viendo beneficiados por el control de cambio. Ninguno. 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 Ni las reservas han aumentado. De hecho, de 30 millones al 2015, de 30 mil millones van por menos de 10 mil. Bueno, y te doy un dato. Esas reservas, si tú las deflactas a inflación y las llevas a per cápita, ese nivel de hoy es el mismo nivel que tenía Venezuela en 1940. Wow. Entonces, que me hables de solidez. Eso es de términos reales. Términos reales y per cápita. O sea, 1940. O sea, hoy Venezuela tiene una situación externa comprometida como nunca en su historia. Y nos vienen pagos de deuda. Entonces, mira, ya va. ¿Qué es lo que viene del nuevo sistema? Primero, vamos a ir a un mercado. O sea, de verdad va a ser una subasta. Pedro va a ofertar 2.500 bolívares. Yo voy a ofertar 2.800 y gano yo porque oferte más. No, va a ganar el que oferte a 1.500. Tú pones un ejemplo. Si el que gana es 1.500, ya eso no es subasta. Claro. Segundo, Pedro va a tener barreras de entrada y yo también, pero el camarógrafo, disculpe el fastidio, el camarógrafo va a poder entrar. Oye, ojalá ahí puede entrar él. Pero el camarógrafo va a poder entrar y él es el que va a ganar. ¿Cuáles son los montos? Van a participar las casas de bolsa. Que ojalá. Ojalá. Que cuando participaban teníamos un mercado mucho más fluido, transparente. Hasta el 2010 tuvimos un sistema dual. Porque las permutas, la gente no nos dábamos cuenta que había un control de cambio. Porque tú levantabas el teléfono y comprabas dólares. Después del 2010, Jordania acabó con las casas de bolsa. Entonces, bueno. La satanizó. La satanizó. Fue gente presa. Y la persiguió y fue gente presa de manera inocente. Recordemos que con Inves. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Vamos a un nuevo sistema que ya lo tuvimos, donde van a privilegiar a unos pocos y donde la gran mayoría no vamos a tener. Va a ser lo mismo de siempre. Porque además no hay dólares, Pedro. Y la única manera de mejorar la situación en el tema cambiario es liberando. Y el second best no es subastas donde el gobierno va a decir a cuál va a ser la tasa. Lamentablemente es así. Yo no espero nada por eso. Pero el hecho que haya entrado nuevamente en el gobierno, o por lo menos formar parte de los que toman decisiones en materia económica, Miguel Pérez Abad, él logró muchas cosas el poco tiempo que estuvo. Por lo menos bajó el dólar today y el otro lo hizo como un crawling peg poco a poco y casi que los une. Y en ese momento salió cuando era el momento ideal para hacer la unificación cambiaria. Sí, a lo mejor ese precedente lo lleva a no hacer más cosas. O a no plantear más cosas porque sabe que si lo vuelve a hacer lo puede sacar. Bueno, si se mete con el plan de la patria, está afuera. Es que mira, yo creo que al final, Pérez Abad puede ser que tenga unas excelentes ideas, pero yo creo que al final el ministro Serrano, el español Serrano, que es el que domina la finanza en Venezuela, no está por ahí. No está pensando en eso, no está pensando en liberación, no está pensando en economía y mercado. Y señores, aquí hay que pensar en economía y mercado. Aquí hay que pensar en privatizaciones. Aquí hay que pensar que el sector privado tiene que ser fuerte y que el Estado no puede ser fuerte en la economía. Tiene que ser fuerte en generar seguridad, en generar salud, en generar un conjunto de servicios. Fíjate lo que tú dices, estás en línea con lo que decía Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras ayer, que él que está hablando con algunos personeros del gobierno, porque habló con el ministro, fue a Suiza, y dice, aquí hay gente con ideas muy pragmáticas y que tiene la solución de lo que se tiene que hacer en el gobierno. Pero lo malo es que hay una ideología tomada por muchos, a lo mejor es este ministro Serrano, que es el español, que dice, no, esto es un radicalismo político que no deja tomar las soluciones pragmáticas. Porque además es satanizar al sector privado. El sector privado es malo. Todo lo que es el sector privado es malo. Pero hay un acercamiento, porque de hecho se dio esa reunión. Sí, pero el acercamiento es, toma, te doy un crédito para que produzcas para los CLAP. Señores, esta es una economía que tiene tres años sin crecer. Tiene tres años cayendo considerablemente, más de 26% en acumulado. Este año no vamos a crecer. Según mis cálculos es 3% lo que vamos a caer. Pero además tú no puedes crecer. Oye, pero no es nada al lado de los 12% que cayeron el año pasado. Pero es que imagínate tú, que vienes de un, bueno, son números de nosotros, está entre 15 y 18. Vele la cara a lo que es una caída de 15, 18% del PIB, que también este año caigas en tres, cuando tienes un efecto rebote, por lo menos crecer uno. ¿El sector petrolero cuánto cayó? El sector petrolero puede estar cayendo 12, 15% también, porque recuerda que hay una caída en la producción petrolera de 300 mil barriles. 300 mil barriles, además que tienes el sector refinación en el piso. Y eso lo vivimos la semana pasada. Te pregunto porque Baker Hughes publicó los números de taladros que están funcionando y de 70 que dan 50. Y ellos hacen una proyección que va a bajar la producción a 1.800.000, 1.700.000 barriles, una caída en un 20% de producción para el fin de año. Los estimados son muy graves de producción petrolera de Venezuela y eso lo que te indica es que la capacidad de pago de deuda también se va a disminuir porque el único ingreso en divisas que tiene Venezuela hoy es el petróleo. Entonces, mira, si tú satanizas al sector privado y yo soy un defensor a ultranza del sector privado y ando con eso, yo defiendo las instituciones y defiendo al sector privado porque no hay ningún país en el mundo que genere crecimiento y genere desarrollo y saque a la gente de la pobreza, que es lo que deberíamos estar haciendo Venezuela, sin un sector privado fuerte y sin instituciones fuertes. Y hacia allá tenemos que apuntar. No podemos estar pensando en radicalismo, no podemos estar pensando que el control de cambio es bueno, que el control de precios es bueno y que la solución al problema de la pobreza de Venezuela es darle una bolsa de comida a la gente. No, es darle la potestad a la gente para que compre los alimentos que ellos quieran, en la cantidad que les dé la gana y donde les dé la gana. Oye, que un tipo en una panadería se pasa y vende la canilla en X, pana, yo tengo. Pero es que entonces persigo al panadero porque el panadero es malo. No, yo tengo y genero... No, ahora vienen las carnicerías y después viene la franquería. Los incentivos. Pero esto es un concepto marxista-leninista. Un concepto marxista-leninista cortesía del señor Serrano. Si yo genero los incentivos para que haya 100 panaderías, si la panadería de Pedro me vende la canilla en 500 bolívares y la de Luis Olivero en 600, pana, tú le compras a quien te dé la gana. Estoy poniendo un ejemplo. Es el libre juego, la fuerte demanda, que funciona en todas partes del mundo. Tú estás caminando en Nueva York. Y pongo Nueva York, por ejemplo, propon Bogotá, La Paz, Bogotá y La Paz. Y tú no ves a los tipos persiguiendo a los panaderos. No, tú compras pan en La Paz en donde te dé la gana. ¿Cómo compras? Mira, el otro día estaba hablando con un economista en Pana en Común. Mira, cuando tú viajas, una de las cosas más maravillosas es comprar. Comprar es sabroso. Claro, cuando tú tienes la plata, vas y compras. Claro, genera endorfinas, dopamina y todo un estudio. Pero además, necesito unos zapatos. Voy y me los compro. En Venezuela... Y con tu dinero, tu trabajo que te dé la gana. Claro, pero ahora ven a esto. En Venezuela, wow, en mi casa de mi esposa, va a hacer mercado y es un causal de divorcio. Mi esposa no puede ir al mercado. Porque siempre que ella va, pasa algo en el mercado, llega la harina pan, forma aquel lío, la tipa me llama que me va a divorciar de ti. O sea, es aquel problema. Entonces, mi matrimonio se basa en que ella no vaya al mercado. Pero es que ir al mercado en Venezuela es un problema. El mío se basa en que yo tenga el teléfono y que pueda hacerle la transferencia de lo que le faltó. Pero es que mira, se me echan a perder los zapatos. En Venezuela es un problema ir de compra. ¿Por qué en un país normal es sabroso ir de compra? En Venezuela es un problema. Luis, se me acabó el tiempo. La pasamos como siempre muy bien. Gracias por estar con nosotros. Vienes pronto, tranquilo. Así que terminamos de hablar en otra oportunidad. Y Dios quiera, yo estoy seguro que no vamos a entrar en default porque ahí sí nos metemos en tremendos problemas. Amén, amén, amén. Gracias. Ya regresamos con más para ustedes. Contro y Pensini. Luego, Luis. De nuevo, con ustedes aquí en Contro y Pensini. Por lo que estamos con el economista Luis Olivero. Le damos una pregunta al aire de esta nueva... Es una pregunta difícil porque no se ha hablado mucho del tema. No sabemos, a menos que sea lo mismo de siempre, el nuevo esquema cambiario DICOM. Van a hacer dos subastas a la semana. Parece que pueden entrar personas privadas, públicos. Todo tipo de sector ofrece mucho, pero nosotros hemos tenido ya experiencias por mucho tiempo que siempre nos ofrecen y después no hay acceso a ese mercado. ¿Qué has escuchado tú? Mira, primero lo que tú dices para mí es la clave. Tenemos precedentes muy malos. No es la primera vez que tenemos subastas. Tuvimos subastas hace unos años y yo recuerdo que quitaron esas subastas porque esas subastas fueron corrompidas. Esa fue la palabra que habló el gobierno. Las subastas no sirvieron. Los dólares no están llegando a donde deben llegar. A ver, primero que nada que ya hablar de subastas y no hablar de desmontaje del control de cambio es fatídico, es terrible. Desde mi punto de vista y creo que hay consenso entre el 99% de los economistas del país, la salida tiene que ser desmontada del control de cambio. Nosotros hemos hablado de eso muchísimas veces, Pedro, tanto en televisión como en radio, y muchas veces nosotros hemos dicho que el desmontaje tiene que ser gradual. ¿Gradual? Y tomando en cuenta lo social siempre. Exactamente, tienes que tener en cuenta lo social, tener en cuenta la banca, enmarcado en un plan de gobierno, en un plan de... Mira, como tú lo quieras nombrar, porque hay economistas, plan de ajustes, plan de reconstrucción, el nombre que usted economista le quiera dar. Ahora, pasan los tiempos, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, los años, y el desmontaje va a tener que ser radical en algún momento porque las distorsiones se siguen acumulando, la pobreza sigue aumentando. Pero ha sido tan radical, como tú lo dices, lo que ha sucedido, que en este momento ya tomar una decisión ya está tomado, ya la inflación agarró todo, ya los precios están sincerados. El pass-through entre el movimiento de ese tipo de cambio y la inflación, cada día es más fuerte, cada día, o sea, te va a costar menos desmontar lo que tienes que tener. En este momento. Voluntad política. Y yo creo que ahí está la clave. Voluntad política para hacerlo. Y aquí, lamentablemente, yo creo que priva lo que 100 personas piensan sobre 31 millones de venezolanos que se están viendo afectados por el control de cambio. Porque, señores, usted, Pedro, el camarógrafo, camarógrafo, o sea, camarógrafo, que cumpleaños ustedes que me están viendo, y disculpa que te nombra a ti, pero bueno. Es tu cumpleaños. Es tu cumpleaños, mi padre. Al final es, ninguno de nosotros nos estamos viendo beneficiados por el control de cambio. Ninguno. 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 Ni las reservas han aumentado. De hecho, de 30 millones en el 2015, de 30 mil millones van por menos de 10 mil. Bueno, y te doy un dato. Esas reservas, si tú las deflactas a inflación y las llevas a per cápita, ese nivel de hoy es el mismo nivel que tenía Venezuela en 1940. Wow. Entonces, que me hables de solidez. Eso es términos reales. Términos reales y per cápita. O sea, 1940. O sea, hoy Venezuela tiene una situación externa comprometida como nunca en su historia. Y nos vienen pagos de deuda. Entonces, mira, ya va. ¿Qué es lo que viene del nuevo sistema? Primero, vamos a ir a un mercado. O sea, de verdad va a ser una subasta. Pedro va a ofertar 2.500 bolívares. Yo voy a ofertar 2.800 y gano yo porque oferté más. No, va a ganar el que oferte a 1.500. Tú pones un ejemplo. Si el que gana es 1.500 ya eso no es subasta. Claro. Segundo, Pedro va a tener barreras de entrada y yo también, pero el camarógrafo, disculpe el fastidio, el camarógrafo va a poder entrar. Oye, ojalá ahí pueda entrar él. Pero el camarógrafo va a poder entrar y él es el que va a ganar. ¿Cuáles son los montos? Van a participar las casas de bolsa. Que ojalá. Ojalá. Porque cuando participaban teníamos un mercado mucho más fluido, transparente. Hasta el 2010 tuvimos un sistema dual. Porque las permutas, la gente no nos dábamos cuenta que había un control de cambio. Porque tú levantabas el teléfono y comprabas dólares. Después del 2010, Jordania acabó con las casas de bolsa. Entonces, bueno. La satanizó. La satanizó. Y la persiguió y fue gente presa de manera inocente. Recordemos que con Inves. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Vamos a un nuevo sistema, que ya lo tuvimos, donde van a privilegiar a unos pocos y donde la gran mayoría no vamos a tener. Va a ser lo mismo de siempre. Porque además no hay dólares, Pedro. Y la única manera de mejorar la situación en el tema cambiario es liberando. Y el second best no es subastas donde el gobierno va a decir a cuál va a ser la tasa. Lamentablemente es así. Yo no espero nada por eso. Pero el hecho que haya entrado nuevamente en el gobierno, por lo menos a formar parte de los que toman decisiones en materia económica, Miguel Pérez Abad, él logró muchas cosas el poco tiempo que estuvo. Por lo menos bajó el dólar today y el otro lo hizo como un crawling peg poco a poco y casi que los une. Y en ese momento salió cuando era el momento ideal para hacer la unificación cambiaria. Sí, a lo mejor ese precedente lo lleva a no hacer más cosas. O a no plantear más cosas porque sabe que si lo vuelve a hacer lo puede sacar. Bueno, si se mete con el plan de la patria, está afuera. Es que mira, yo creo que al final, Pérez Abad puede ser que tenga unas excelentes ideas, pero yo creo que al final el ministro Serrano, el español Serrano, que es el que domina la finanza en Venezuela, no está por ahí. No está pensando en eso, no está pensando en liberación, no está pensando en economía y mercado. Y señores, aquí hay que pensar en economía y mercado. Aquí hay que pensar en privatizaciones. Aquí hay que pensar que el sector privado tiene que ser fuerte y que el Estado no puede ser fuerte en la economía, tiene que ser fuerte en generar seguridad, en generar salud, en generar un conjunto de servicios. Fíjate lo que tú dices, estás en línea con lo que decía Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras ayer, que él que está hablando con algunos personeros del gobierno, porque habló con el ministro, fue a Suiza, y dice, aquí hay gente con ideas muy pragmáticas y que tiene la solución de lo que se tiene que hacer en el gobierno. Pero lo malo es que hay una ideología tomada por muchos, a lo mejor es este ministro Serrano, que es el español, que dice, no, esto es un radicalismo político que no deja tomar las soluciones pragmáticas. Porque además es satanizar al sector privado, el sector privado es malo, todo lo que es el sector privado es malo. Pero hay un acercamiento, porque de hecho se dio esa reunión. Sí, pero el acercamiento es, toma, te doy un crédito para que produzcas para los CLAP. Señores, esta es una economía que tiene tres años sin crecer, tres años cayendo considerablemente, más de 26% en acumulado. Este año no vamos a crecer, según mis cálculos es 3% lo que vamos a caer, pero además tú no puedes crecer. Oye, pero no es nada al lado de los 12% que cayeron el año pasado, o más. Pero es que imagínate tú, que vienes de un, bueno, son números de nosotros, está entre 15 y 18. Vele la cara a lo que es una caída de 15, 18% del PIB, que también este año caigas en 3, cuando tienes un efecto rebote, por lo menos crecer uno. ¿El sector petrolero cuánto cayó? El sector petrolero puede estar cayendo 12, 15% también, porque recuerda que hay una caída en la producción petrolera de 300 mil barriles. 300 mil barriles, además que tienes el sector refinación en el piso. Y eso lo vivimos la semana pasada. Te pregunto porque Baker Hughes publicó los números de taladros que están funcionando y de 70 que dan 50, y ellos hacen una proyección que va a bajar la producción a 1.800.000, 1.700.000 barriles, una caída un 20% de producción para el fin de año. Los estimados son muy graves de producción petrolera de Venezuela, y eso lo que te indica es que la capacidad de pago de deuda también se va a disminuir, porque el único ingreso en divisas que tiene Venezuela hoy es el petróleo. Entonces, mira, si tú satanizas al sector privado, y yo soy un defensor a ultranza del sector privado y ando con eso, yo defiendo a las instituciones y defiendo al sector privado, porque no hay ningún país en el mundo que genere crecimiento y genere desarrollo y saque a la gente de la pobreza, que es lo que deberíamos estar haciendo en Venezuela, sin un sector privado fuerte y sin instituciones fuertes. Y hacia allá tenemos que apuntar. No podemos estar pensando en radicalismo, no podemos estar pensando que el control de cambio es bueno, que el control de precios es bueno, y que la solución al problema de la pobreza en Venezuela es darle una bolsa de comida a la gente, no, es darle la potestad a la gente para que compre los alimentos que ellos quieran, en la cantidad que les dé la gana y donde les dé la gana. Oye, que un tipo en una panadería se pasa y vende la canilla en X, pana, yo tengo, pero es que entonces persigo al panadero porque el panadero es malo, no, yo tengo y genero. No, y ahora vienen las carnicerías y después vienen las carnicerías. Y entonces, pero esto es un concepto marxista-leninista. Un concepto marxista-leninista cortesía del señor Serrano. Si yo genero los incentivos para que haya 100 panaderías, si la panadería de Pedro me vende la canilla en 500 bolívares y la de Luis Olivero en 600, pana, tú le compras a quien te dé la gana. Estoy poniendo un ejemplo, es el libre juego, la fuerte demanda que funciona en todas partes del mundo. Tú estás caminando en Nueva York, y pongo Nueva York por ejemplo, propon Bogotá, La Paz, Bogotá y La Paz, y tú no ves a los tipos persiguiendo a los panaderos, no. Tú compras pan en La Paz en donde te dé la gana. ¿Cómo compras? Mira, el otro día estaba hablando con un economista en Pana en Común. Mira, cuando tú viajas, una de las cosas más maravillosas es comprar. Comprar es sabroso. Claro, cuando tú tienes la plata, vas y compras. Claro, genera endorfinas, dopamina y todo un estudio. Pero además, necesito unos zapatos, voy y me los compro. En Venezuela... Y con tu dinero, tu trabajo. Claro, pero ahora venga esto. En Venezuela, wow, en mi casa de mi esposa, va a hacer mercado y es un causal de divorcio. Mi esposa no puede ir al mercado. Porque siempre que ella va, pasa algo en el mercado, llega la harina pan, forma aquel lío, la tipa me llama y me va a divorciar de ti. O sea, es aquel problema. Entonces, mi matrimonio se basa en que ella no vaya al mercado. Pero es que ir al mercado en Venezuela es un problema. El mío se basa en que yo tenga el teléfono y que pueda hacerle la transferencia de lo que le faltó. Pero es que mira, se me echan a perder los zapatos. En Venezuela es un problema ir de compra. ¿Por qué en un país normal es sabroso ir de compra? En Venezuela es un problema. Luis, se me acabó el tiempo. La pasamos como siempre muy bien. Gracias por estar con nosotros. Vienes pronto, tranquilo. Así que terminamos de hablar en otra oportunidad. Y Dios quiera, yo estoy seguro que no vamos a entrar en default, porque ahí sí nos metemos en tremendo problema. Amén, amén. Gracias. Ya regresamos con más para ustedes con todo el pensamiento. Luego, visión. Gracias. 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 Gracias.